Ah, bueno, hay un momento de siempre, ¿no? Hay un momento de cosecha y hay un momento de... ¡De sequía! Nos estamos a minutos de salir con la obra Andate, amor mío, con un elenco gigante, hermoso, bueno, con Silvia Peirou, por supuesto. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, feliz, la verdad que muy feliz, por fin estoy acá en este escenario maravilloso del Cine Teatro Imperial, con este elenco, como bien dijiste vos, un elenco maravilloso, con Germán Krauss a la cabeza, donde ya hicimos varias temporadas juntos, y esta era la tercera, pero bueno, lamentablemente, estuve, como bien todo el mundo dice, una mala pata, bueno, me fracturé y me operaron, gracias a Dios, con el doctor Reza, que acá en la clínica francesa me operé, me hice todo, estoy haciendo la rehabilitación, y bueno, ya puedo caminar, y así que estoy firme para trabajar aquí en el escenario y hacer la gira que el domingo nos vamos a alvear, bueno, tenemos un montón de lugares para ir. ¿Lista para darlo todo? Sí, sí, me encanta, me divierto muchísimo, la comedia Andate, amor mío, se trata de un matrimonio que está en plena crisis, entonces hago un poco de catarsis, viste también, con Germán, y después, bueno, aparecen, es una comedia de puertas, aparecen y sale gente, viene nuestra hija de España, y ahí arma como un lío bastante importante, pero bueno, en realidad el final es como que, bueno, se los puedo contar, pero bueno, para que vengan, para que vengan las 21 a 30, jueves, viernes y sábado, 21 a 30 horas acá del Cine Teatro Imperial. ¿Comenzaste desde muy chica, a los 15 años, trabajando? Sí, empecé a los 15 años, a los 16 ya estaba trabajando en Bolivia con Gloria Gaynor y Armando Manzanero, bailando, siempre me gustó bailar, y bueno, me dijeron que si quería trabajar en televisión, y que te imaginás como toda criatura, y dije, sí, feliz, feliz de la vida, y después tomé este trabajo como una profesión maravillosa que a los 18, 19 ya empecé a trabajar con Porcelo, Olmedo, y ya ahí no paré, no paré de trabajar, gracias a Dios, ¿no? Y además cuando hay un parate yo trato de inventarme el trabajo, así que me pongo a dar talleres de teatro, estoy con el adulto mayor, doy talleres en Boca Junior para los socios, estoy siempre trabajando, colaborando con alguna fundación, siempre estoy, ah, no, no puedo estar sin hacer nada, no, no, no puedo, la verdad que tengo, voy a ser como Mirta, ¿viste? Que Mirta está, a donde ella quiere estar trabajando, así creo que el trabajo, como bien le decía al productor, a GRG Producciones, al Chori, a Ochenero, y a todos les dije, la verdad que es una producción maravillosa, porque traer un elenco de Buenos Aires para completarlo, a todo el elenco con gente de local, gente de Mendozina, que la verdad que son excelentes, uno va aprendiendo de todos estos chicos, porque realmente tienen ganas, y tienen ganas, y son re profesionales, vienen dos horas antes al teatro, vos les decís que, no, la verdad que es un placer, y eso habla muy bien también, ojalá que se copie esto, yo siempre lo digo, que se copie en otras provincias, porque hay tanto talento, tanto talento en la República Argentina, que está bueno que se ensamble el elenco argentino, el elenco, perdón, argentino no, porque somos todos argentinos, el elenco de Buenos Aires con el elenco locales, ¿no? Y la verdad que hacer una temporada, bueno, vieron lo que es la marquesina, lo que es el teatro, lo que es la escenografía, la verdad que estamos muy, pero muy contentos con Germán, y estamos enamorados de Mendoza, no podemos, yo dije, yo no sé si voy a volver a Buenos Aires, de hecho, porque siento que en Mendoza, mirá, hay una gente divina, el trato de la gente, nada que ver allá, estamos todos como muy acelerados, como sacándote trámites, ¿me entendés? Esa es todo, y acá no, acá es un placer, y los paisajes, ni hablar, obviamente. Mirá, es que nosotros te adoptamos, Silvia. Ay, sí, yo me quiero quedar, es más, vino mi hijo, mi hijo vino cuando me operaron, y se quedó enamorado, me dijo, esto es otro país, y digo, ay, hijo, ¿sabés que yo sentí lo mismo? Porque venimos con un ritmo muy fuerte, y muchas cosas en Buenos Aires, en Capital, y la verdad, estamos en pleno centro, y esto es un placer, y trabajar de lo que a uno le gusta, y encima que te vaya brutal, un éxito, y con linda gente, y un elenco maravilloso, creo que ya está, uno no puede pedir más, ¿no es cierto? ¡Baje! Totalmente, ¿y qué pasa con Silvia de hoy, cuando te ves en los canales, por ejemplo, Volver, que repiten tus películas de antes, de tus comienzos? Y sí, a veces digo, mirá vos, hay cosas que yo me he olvidado que las he hecho, y a mí en algunos momentos me gusta mirarme, me gusta mirarme, porque a veces uno no se da cuenta que ha trabajado con tantos grandes, ¿no? Como Borcelo, Olmedo, Minguito, Calabro, Rani, bueno, un montón de gente, y yo digo, qué placer que tuve yo en la década del 80 y 90 haber trabajado con esos grandes y aprender tanto, ¿no? Yo creo que también haber tenido la escuela de la revista, yo hice muchísimas revistas, es la escuela de poder venir al teatro dos horas antes, respetar al público, saludar, o sea, tener toda una disciplina que la aprendí en el diario total de haber trabajado desde chiquita, pero volver, volver cuando uno lo ve, te trae algunas cosas y dices, ay, ¿esto hice? También te pasa, que dices, ay, ¿por qué hice esto? Bueno, qué sé yo, uno se ve muy diferente, aparte había otras cámaras, había otro tipo de luces, qué sé yo, el look era otra cosa, el pedacito, pero bueno, parte de nuestra vida, y la verdad que todo lo que yo hice, por ejemplo, no me arrepiento de nada, al contrario, me parece que fue todo un aprendizaje impresionante. Totalmente, bueno, y gracias a eso estamos hoy con Andate, amor mío. Sí, Andate, amor mío, está en el Cine Teatro Imperial, acá en Maipú, los jueves, viernes y sábado, 21 a 30 horas, pueden comprar las entradas por entrada web, puede ser, porque yo estoy así y en la boletería, así que por favor, vengan, se van a divertir, la van a pasar bárbaro, y después nos saludamos en la puerta, saludamos y la verdad es tan calorosa, la gente es divina, es divina. ¡Boomerang! ¡Qué lindo! Todo es un boomerang, todo vuelve, porque vuelve a lo bueno. Besos. ¡Chirvita! ¡Bingo! ¡Frayen! ¡Chirvita! ¡Qué lindo! Podemos escaparnos y ir al cine y ver una película de amor juntos, reclinamos la butaca, compramos pochoclo, y como dos adolescentes vemos la película, los dos juntitos, ¿sí? ¡Me encanta! ¡Qué idea! ¡Pero no puedo porque los pochoclos me dan gases! Ya vengo medio complicado, ¿viste? Encima los gases me duran toda la semana, pero... ¡Woo!